Música 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 Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Música 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 Cantaré para borrar mis penas, viviré con esta borrachera Cantaré para borrar mis penas, viviré con esta borrachera Cantaré para borrar mis penas, viviré con esta borrachera Cantaré para borrar mis penas, viviré con esta borrachera ¡Muchas gracias! 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 ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Préndale la vela ya, coja sus paredes! 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 Música 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 Callate corazón, callate, callate, callate corazón no llores, callate corazón, callate, callate, callate corazón no digas nada Música 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 ¡Gracias! 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 Y hay muchos que le ponen los ranchos que le ven Saludate el vacante del رyen Que salz un mation Saludate la vacante del ronbandero Saludate la vacante del ronbandero ¡Te robaste un segundo! Y que ahora, con él, con el asco, con él, con él, con él, con él Y que ahora, con él, con él Y que ahora, con él, con él, con él Y que ahora, con él, con él Y que ahora, con él, con él Y que ahora, 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 con él, 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 con él, con él, con él Y que ahora, 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 con él, con él, con él Y que ahora, 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 con él Y que ahora, con él Y que ahora, con él